Por eso me voy Porque te portas mal Y quiero de ti que no me convenías Y mira que ironía con capa y espada te repetí Esa es la cumplea solidera en México Hace bastante tiempo Que te extraña mis besos la pasas dormida Algo precierto Recibí un WhatsApp Descargué el tormento de tantas mentiras que te creía Pero este día se acabó el teatrito No me mientas más Que te vieron tomando Por las noches rumbeando Con un cabalán se ofendió el amor Mientras ando chambeando Para darte lo mejor Por su amor Por su amor Hoy me voy ¡Combia! Por eso me voy Y somos solo music Y dreamers music El grupo Los López Los López Y los aplausos que No me mientas más No me mientas más Que te vieron tomando Por las noches rumbeando Con un cabalán se ofendió el amor Mientras ando chambeando Para darte lo mejor Por su amor Por hoy me voy Eso, por eso me voy Por eso me voy Por eso me voy